Blas, oye Blas, despierta, mira que oscuro está Blas, mira, la luz está apagada Blas y fuera está oscurísimo. Epi, me has despertado para decirme que está oscuro. Sí Blas, es que fuera está muy oscuro. Tiene que estar oscuro, es de noche. No sé, pero quiero decir que está muy oscuro. Está más oscuro de lo que está normalmente. Sí, mira ahí fuera, ¿ves? Mira las calles del barrio, no hay luces. No hay luces en ninguna casa. Está muy oscuro Blas, muy oscuro. ¿Por qué crees que está tan oscuro? Un momento, déjame ver. Tienes razón Epi. ¿Has visto? Sí, yo creo. ¿Por qué está tan oscuro? ¿Sabes lo que debe ser? ¿Qué? Seguramente un apagón. ¿Qué es un apagón Blas? Es como una avería. Si la compañía eléctrica tiene una avería, se produce un apagón, ¿comprendes? Cuando hay un apagón, las luces dejan de lucir, hace falta luz para las bombillas y para todo. Lo estarán intentando arreglar, así que vete a dormir. No se puede hacer nada. Sí, pero es que está tan oscuro Blas. ¿Verdad? Oye Blas. Blas. Blas, ¿no tienes miedo a la oscuridad Blas? ¿Eh? No, no tengo miedo a la oscuridad Epi. ¿De verdad? De verdad, anda, vete a la cama. Oh, qué tenebroso. Qué oscuro. Oye Blas, mira Blas, como hay un apagón, ¿por qué no miramos un rato la televisión? ¿Qué te parece? Epi, Epi, ¿quieres dejar de darle puñetazos? No podemos ver la televisión. Hay un apagón y para ver la televisión hace falta electricidad. Y no tenemos electricidad porque hay un apagón, así que no hay televisión que valga. Vete a la cama. Vaya hombre. Oye, Blas, Blas, ¿por qué no escuchamos un rato la radio? ¿Qué te parece? Epi, Epi, con la radio ocurre lo mismo. La radio necesita electricidad y la nuestra no es de pilas. Y no tenemos electricidad porque hay un apagón, así que por favor, vete a dormir. Está bien, Blas. Primero la televisión, luego la radio. No hay quien le haga dormir. Me está bien, Blas. Oye, Blas, se me ocurre una cosa, podíamos poner el tocadiscos y escuchar un disco para distraernos. ¿Qué te parece, Blas? Epi, Epi, tampoco podemos poner el tocadiscos porque nuestro tocadiscos funciona con electricidad, lo mismo que la radio y la televisión. Y hay un apagón. Anda, por favor, vete a la cama y duérmete. Anda, duérmete. Ay, ¿me está bien, Blas? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a alguien de Barrio Sésamo y a decirle que hay un apagón, ¿eh? ¿Qué te parece? Estoy seguro que le gustará saberlo. ¿No crees, Blas? Epi, si no se han dado cuenta es que están dormidos. ¿Te has fijado en la hora que es? ¿Eh? ¿Eh? Tú no te das cuenta de nada, Epi. Haz lo que quieras porque yo me voy a dormir. Tengo un sueño que me muero. ¿Se puede saber quién llama a estas horas? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Me las va a pagar. Voy a estar llamando a quien sea tú durante toda la semana y lo voy a despertar todas las noches. ¿Quién es? ¡Hable! ¡Hable! Soy Blas, soy Blas. Soy Blas, soy Blas, soy Blas.